El Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, que ha sido llamado Maestro Interior, ven desde el corazón de Dios nuestro Padre, por los méritos infinitos de la pasión y la muerte de Jesucristo, ven a nuestra mente para iluminarla, ven a nuestra voluntad para moverla, ven a nuestro cuerpo para darle salud, sosiego y fuerza, ven a nosotros como comunidad educativa para ser enseñados y para redescubrir cada día la alegría de enseñar. Con la dulce y eficaz intercesión de la Santísima Virgen, pedimos este auxilio del Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a tener esta jornada pedagógica distribuida en cuatro momentos. Primero, una reflexión sobre los condicionamientos externos. Hay una serie de cosas que van cambiando, que están, digamos, fuera de nuestro control hasta un cierto punto, o que históricamente han definido lo que hoy llamaríamos el panorama de la educación. Estos condicionamientos externos son cada vez más globales. he tenido la oportunidad y la bendición de ofrecer la palabra en distintos países. Solamente en este año, además de esta querida Argentina, he estado en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos. Y en ese recorrido, uno puede ver con sus propios ojos el fenómeno de la globalización aconteciendo, aconteciendo. Con lo que tiene de positivo, que lo tiene, pero también con eso preocupante que a veces se llama pensamiento único. Parece que hay gente muy interesada en uniformarnos, quizás para que todos compremos los mismos productos, quizás para que todos reaccionemos de la misma forma. Eso va a ser lo primero, una mirada a los condicionamientos externos. En segundo lugar, vamos a hablar de los cuestionamientos internos que yo quisiera que retrataran un poco, llamémoslo del drama que vive el estudiante o la estudiante, pero que también está de manera implícita en el padre de familia, en el docente, en el directivo. Pero sin duda, quien lo vive con mayor fuerza es el estudiante mismo. Son preguntas que tienen que ver con si vale la pena. Si vale la pena. Observemos que en el cambio de la modernidad a la posmodernidad, en lo que se ha llamado la desaparición de los grandes relatos, pues desaparece también la idea de que educarse vale la pena. Para la modernidad esta pregunta sobra. Para la posmodernidad es mucho más compleja. Entonces, ese será el segundo momento. Primero, condicionamientos externos. Segundo, cuestionamientos internos. En tercer lugar, que creo que será después del descanso, vamos a hacer unas propuestas. Me he atrevido a llamarlo propuestas de fondo. Porque yo creo que nos damos cuenta que no basta con pequeños remientos aquí y allá. Necesitamos, como docentes, como educadores, y la lista es más larga, como predicadores, como catequistas, como misioneros, como padres de familia, que no pueden renunciar a una labor de formación. Necesitamos no sólo remiendos, pequeñas sugerencias, una receta aquí y otra allá. Creo que va llegando un tiempo en el que tenemos que plantearnos muy a fondo nuestra tarea como padres de familia, como sacerdotes, como docentes, como misioneros. Entonces, la idea es que hay esos tres ofrecimientos, esas tres propuestas en forma de pláticas, de charlas, cuestionamientos, perdón, condicionamientos externos, cuestionamientos internos y luego propuestas de fondo. Hacia el final de nuestra jornada tendremos un espacio abierto para comentar algunas preguntas de ustedes. Como metodología, quisiera yo que cada una de estas secciones no tuviera más de unos 40, 45 minutos y después de cada sesión vamos a dar un pequeño espacio para trabajo ahí en el sitio. Pequeño espacio significa tres minutos, no es más que eso. Pero esos tres minutos son muy valiosos por la parábola del sembrador. No se nos puede olvidar que el primer trabajo del enemigo es robarse la semilla antes de que entre en la tierra. Por eso, yo me permito felicitar a quienes tienen donde tomar apuntes y a los que no les sugiero que saquen lo que tengan porque pasa lo siguiente. En una enseñanza o en una propuesta como en las que vamos a hacer vas a encontrar que algunas cosas son para ti. Es muy difícil que todo lo que dice un predicador o un conferencista se aplique a tu caso. pero es muy posible que en cada una de las charlas tú encuentres por lo menos algo que tú dices ¡Ey! Eso es para mí y eso que es para ti es lo que interesa tener en los apuntes. además en la parte final cuando lleguemos al foro pues habrá que recoger preguntas de todos ustedes y esas preguntas van a ser mucho más oportunas y mucho más pertinentes si las hemos ido cosechando a lo largo de la jornada. Quizás no sobra recordar siempre hay que hacerlo miren sus celulares no dije piensen en ellos mírenlos mírenlos y estén seguros de que no están con ningún timbre alarma calendario viper pin o cosa parecida. Bueno con esa introducción entremos a nuestro primer tema hablemos de los condicionamientos externos necesariamente debemos acudir a la historia y un poco a la filosofía también. Empecemos diciendo que algunas de las nociones que para nosotros son obvias tienen una construcción relativamente reciente en la historia de la humanidad pensemos por ejemplo en la juventud planteémoslo de esta manera desde cuando hay jóvenes en el mundo si se pregunta si parece una tontería o una trivialidad pues desde que el mundo es mundo desde que hay gente en la tierra hay jóvenes en la tierra pues no no es así en las sociedades agrarias que es la inmensa mayoría de las sociedades que el mundo ha conocido y en general en las sociedades en las que los procesos de lectura y escritura no han sido institucionalizados lo que nosotros llamamos juventud en realidad no existe porque resulta que la juventud es un invento reciente en cuanto etapa socialmente aceptada que prolonga la infancia en un sentido y aplaza la edad adulta en otro sentido es decir el joven y por joven estamos entendiendo la persona que todavía no asume una responsabilidad laboral o productiva el joven se parece al niño en la medida en que sigue dependiendo de otros y sigue recibiendo recursos en ese sentido la juventud parece que fuera una prolongación de la infancia pero todavía no es edad adulta porque esa persona todavía no asume la tarea ni de crear un hogar ni en principio a excepciones habrá pero en principio no asume tampoco la tarea de ser productivo o autosuficiente durante muchos muchos siglos las niñas pasaban del regazo de sus mamás a tener un bebé en su regazo es decir de niñas a mamás pasaban en el curso casi que de meses en muchas sociedades incluyendo probablemente la sociedad que conoció Jesús toda la demora para llegar al matrimonio es que la mujer fuera madura reproductivamente hablando apenas se desarrolla la mujer en su cuerpo está lista para casarse a nosotros eso nos parece absurdo y abusivo pero es precisamente porque nosotros tenemos la idea de que la persona debe terminar su infancia y debe tener un tiempo un tiempo para qué esa es la primera pregunta cuál es el bien que trae a la sociedad el que haya ese tiempo en que la mujer por ejemplo ya está corporalmente madura para ser mamá pero no es mamá qué sucede en esos años o planteemoslo desde el punto de vista del varón un niño hablemos hasta 11 12 13 años seguramente no tiene ni la fuerza física ni las habilidades necesarias para desarrollar con destreza y con propiedad las tareas que la sociedad demanda incluyendo qué sé yo hacer zapatos ser carpintero en fin lo que haya que hacer pero resulta que entre nosotros la situación es diferente a la que se daba en una sociedad como la del tiempo de Jesús en el tiempo de Jesús alrededor de los 12 años tanto para los niños como para las niñas la vida cambiaba alrededor de esa edad la niña se desarrolla y queda lista para casarse alrededor de esa edad el niño pasa de ser cuidado por la mamá a ser el aprendiz del papá es decir empieza su entrenamiento y muy probablemente un muchacho en la época de Jesús por dar una referencia digo esa fecha hacia sus 16 o 17 años para todos los efectos prácticos era un adulto vuelvo a la pregunta ¿qué saca la sociedad con mantener a las niñas y a los niños tantos años en que no son productivos pues ahí es donde entra el papel de la lectura y la escritura durante esos preciosos años especialmente esos años los que nosotros llamamos jóvenes son básicamente mantenidos por la sociedad a través de sus padres principalmente por supuesto son mantenidos por la sociedad con una sola tarea o tal vez dos primera asimilar un tesoro que es un tesoro de cultura es lo que el filósofo Javier Subiri llamaba ponerse a la altura de los tiempos ese tiempo esa época o etapa de la juventud es la etapa preciosa en la que hombres mujeres más recientemente las mujeres lo sabemos tienen la ocasión no solamente de prolongar lo que hicieron sus padres sino de tomar distancia esta es la maravilla tomar distancia observemos que en una época de una sociedad agraria desde luego precientífica nuevamente digo como la época de Jesús los niños al ser inmediatamente entrenados por sus padres se convertían en prolongación o repetición de un estado de cosas el niño aprende el oficio pero lo aprende para repetirlo lo aprende para hacer la prolongación de un servicio que se está prestando a la sociedad por ejemplo el ser carpintero pero que pasa en cambio con un joven pues el joven nuestra terminología tiene la oportunidad de ver que es lo que hace su padre y ponerlo delante y decir esto es mi padre pero ese es él y yo que voy a hacer yo y no solo hace eso con su padre el joven tiene unos años preciosos una pausa prolongada que le permite ver distintos ámbitos distintos caminos y le permite elaborar le permite soñar le permite mirarse a sí mismo desde una posibilidad inédita esto no existía antes es decir la juventud y la educación en general como la comprendemos es el dinamismo de la sociedad podríamos decir que la juventud es como un muelle como un resorte que se comprime y que queda listo para desplegar su fuerza en lo que será una vida adulta todo lo cual indica que el motor la dirección de la sociedad como está pensada hoy se encuentra en esa etapa en la posibilidad de ver el mundo sin todavía actuar en el mundo en la posibilidad de leer la realidad sin todavía escribir en ella es un invento maravilloso pero también tiene por supuesto también tiene sus limitaciones y tiene sus peligros la típica impaciencia del joven especialmente del adolescente no es sino la expresión psicológica de ese drama de ser comprimido ese llenar una cabeza de información y decirle pero todavía no actúes pensemos en un estudiante digamos de derecho de leyes tiene 22 23 años está haciendo una especialización en un área del derecho recibe montañas de información pero la misma sociedad que lo alimenta así intelectualmente le dice pero todavía no recibe pero todavía no pero es que yo quiero hacer un partido político yo quiero tener una voz todavía no eso es comprimir el resorte a veces esa compresión llega a un punto insoportable entonces hay gente que se salta del sistema hay gente que se revela esa rebelión puede manifestarse en grafitis en pintadas en las calles puede manifestarse en un modo agresivo de decir pero yo existo y yo tengo una palabra esos peinados exóticos incluso ciertas modas de piercing de tatuajes parece que van en esa línea así que nuestro punto de partida es percibir ese motor ese motor que tuvo una larga gestación por supuesto en la edad media en las escuelas catedralicias en las escuelas monásticas y luego evidentemente en las llamadas universidades universidad universitas universo la universidad es el encuentro de todos los interesados en la educación la universidad de París por ejemplo en el siglo XIII universitas studentium et magistrorum es el conjunto de estudiantes y de profesores pero universidad también en el sentido de la variedad complejidad y amplitud de los conocimientos entonces la juventud es un invento un invento de la sociedad literada de la sociedad alfabetizada y un invento que pone sobre nosotros una tremenda responsabilidad hay otro invento o creación que está conectado con la idea de la juventud y es el invento del individuo había individuos en la antigua persia parece que no pero como no iba a haber individuos por supuesto que había individuos una persona dos personas a ver había eso una persona dos personas tres personas pero una cosa es tener una dos o tres personas y otra cosa es tener tres individuos todavía hay una palabra más apropiada es la palabra ciudadano el ciudadano es un invento de ayer es un invento del siglo dieciocho los derechos del hombre y del ciudadano es uno de los productos de la ilustración francesa situa allí el ciudadano que es el ciudadano el ciudadano es el que pertenece a la ciudad pero resulta que en todos los imperios solo había una ciudad es interesante ver que Londres era conocida y a veces se le cita así con cierto respeto the city es la ciudad Roma era la urbe por eso el papa da la bendición urbi et orbi para la ciudad y para el orbe bueno y que significa orbe orbe es orbis de ahí viene orbita es el círculo entonces fíjate que en ese mundo antiguo en el mundo de los reyes los emperadores los imperios existe la ciudad y alrededor de la ciudad el orbis la órbita lo que orbita pero resulta que ya en el imperio romano pues va surgiendo la idea de que ser ciudadano romano no implica vivir en Roma es una cosa como absurda Pablo por ejemplo nació en Tarso pero él era ciudadano romano es una cosa que parece contradictoria bueno el ciudadano no es simplemente el que tiene algunos derechos como en Atenas lo tenía el 10% de la población en Atenas ser ciudadano era algo que venía de familia y era algo que marcaba una diferencia ontológica un pensador tan brillante como Aristóteles habla de un 10% de la población él no da la cifra pero la sabemos que son los hombres y los otros son los esclavos y los esclavos son herramientas vivas herramientas así se mira al esclavo y así vivió y murió aparentemente muy tranquilo Aristóteles entonces únicamente son ciudadanos en esa Grecia los que provienen de cierta familia de cierto origen de cierto abolendo en Roma la cosa cambia no solamente el origen sino que también el dinero puede volver a una persona ciudadana pero la verdadera revolución viene cuando la ciudadanía se conecta con la edad el ser mayor de edad porque con la mayoría de edad viene la idea de una autonomía generalizada que era impensable para todos estos antiguos una autonomía que significa el salir de la tutela paterna el salir de la tutela de la iglesia el salir de la tutela de la institución educativa el considerarse dueño de sí mismo y responsable únicamente ante sí mismo con la aparición del ciudadano con la aparición de la idea del ciudadano surge la idea también de la diferencia neta entre lo privado y lo público el ciudadano tiene un ámbito de derechos y deberes que comparte con los demás ciudadanos y ese es el fuero externo y ahí entra la ley y ahí entra lo público ahí entra lo civil chivis es ciudad chivitas es ciudad chives es ciudadano entonces lo civil es el ámbito de los ciudadanos y ese es el ámbito público mientras tanto lo que no esté regulado por el ámbito público pertenece a mi vida privada el estado tiene el derecho de meterse en lo público el estado no tiene el derecho de meterse en lo privado entonces lo privado pasa a ser fuero únicamente de cada uno eso nos parece muy natural a todos y de hecho no quisiéramos que el estado se estuviera metiendo en nuestros sueños en nuestros pensamientos en nuestros afectos o tal vez sí o tal vez sí porque entonces resulta que desde el momento en el que se establece que hay ciudadanos y que la ciudadanía se gana entre comillas automáticamente únicamente con que el reloj transcurra y llegue por ejemplo a 18 años supongo que aquí es a 18 años la mayoría de edad con que el reloj pase con que el calendario deje caer sus hojas 18 años soy ciudadano y si soy ciudadano se ha creado para mí un ámbito impermeable que es el ámbito de lo privado el país donde primero despuntaron estas ideas o sea Francia es el mismo país que se extrañaba de todo el escándalo que se hizo con motivo de las infidelidades matrimoniales de Bill Clinton a los franceses les parecía ridículo que alguien se preocupara de la vida privada de Clinton a ver Hillary es mayor de edad Bill es mayor de edad y Mónica jovencita pero mayor de edad ¿cuál es el problema? lo que ellos hagan no interesa interesa si es un buen ejecutivo interesa si es un buen legislador interesa si es un buen juez ah pero esto ya está grave porque entonces uno dice espérate 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 ya ahí hay algo preocupante para nosotros que conocemos otro lenguaje que es el lenguaje de la fe y que es el lenguaje del señorío de Jesucristo inmediatamente despuntan una serie de preguntas por ejemplo ¿por qué no redefinimos matrimonio? ¿por qué no lo redefinimos? somos adultos y estamos de acuerdo resulta que nosotros somos dos hombres que estamos enamorados de la misma mujer y ella parece que tiene suficiente interés y apetito para vivir con nosotros dos ¿cuál es el problema? entonces el matrimonio puede ser tres ¿cuál es el problema? hago la comparación porque este es exactamente el razonamiento que se ha utilizado para la legalización del matrimonio gay exactamente eso son adultos ¿por qué tenemos que meternos en lo que ellos hagan o no hagan? son adultos es decir son ciudadanos es decir son mayores de edad es decir ya cayeron las hojas del calendario a partir de ahí ¿qué más importa? ¿por qué te has de meter en lo que ellos hagan? están respetando la ley ¿ya? ¿cuál es el problema? ellos respetan la ley y ley significa ley positiva ley significa ley civil ley significa fuero externo con esto quiero decir que a partir de la noción de mayoría de edad y de ciudadano y de individuo y de autonomía y de vida privada porque todo esto está conectado a partir de ese conjunto de nociones se ha creado un espacio que en principio es impermeable impermeable para las propuestas de fe y para la ética de la oferta religiosa que no hay que utilizar métodos artificiales de concepción mira, 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 mira tú quédate allá en tu sacristía en tus procesiones tú haz tus misas y déjanos nuestra alcoba para lo que nosotros queramos hacer es el fruto de este pensamiento pero yo quiero destacar que la misma persona y puede haber de esas personas aquí y merecen todo nuestro respeto por supuesto pero también merecen nuestra palabra la misma persona que dice mira yo con mi esposa utilizaré el método que a nosotros nos parezca el mismo que dice eso pues también dice pues mira yo con mis dos esposas y mis tres amantes haré lo que yo quiera es lo mismo adultos que deciden lo suyo desde el momento en el que se dice nadie tiene que meterse en mi alcoba desde ese momento se aprobó el matrimonio gay y desde ese momento ya está aprobada la poligamia y desde ese momento ya está aprobada la adopción ya ya está aprobado todo por eso esa es una pelea que se empezó a perder hace mucho tiempo los primeros que la perdieron fueron los anglicanos ellos desde comienzos del siglo XX van como un siglo adelante o si se quiere un siglo atrás de nosotros atrás porque obviamente es un retroceso moral ellos ya hicieron todo este curso anticonceptivos aborto homosexualidad es decir ese curso ya lo hicieron y todas las materias las conocemos obviamente no tiene que ver solo con el aborto ni solo con el llamado matrimonio gay tiene que ver también con la eutanasia y tiene que ver con la eugenesia a ver una madre puede legalmente en el reino unido una madre puede abortar a su hijo porque lo quiere abortar por eso no quiero este hijo sale muere bueno y que pasa si el criterio que da la mamá para abortar el niño es es que es niña y yo no quería niña eso ya está sucediendo y entonces preguntamos bueno y cual es la diferencia entre dos mujeres ambas embarazadas una dice yo quiero abortar a mi bebé ni me interesa lo que sea yo quiero abortar a mi bebé porque quiero abortarlo porque me causa tensión daño moral daño psicológico daño afectivo se construye el argumento con cualquier tontería esa es una esa es la mamá y aquí tenemos la mamá B y la mamá B dice la razón por la que yo quiero abortar a mi bebé es porque es niña yo no quiero niña yo quiero niño no hay ninguna diferencia de hecho esta por lo menos trató de dar una razón la otra simplemente dijo lo mato porque lo mato y luego el mundo se horroriza y dice pero que estamos haciendo entonces fíjate como el invento la creación del individuo ahí es donde está la raíz de una cantidad de cosas y ahora que veo a mi querido hermano sacerdote aquí otro padre también nosotros que es decir nosotros nosotros nos enfrentamos con la barrera de ese impermeable aquí llego yo con todos mis hábitos con todos mis arreos quédese con sus arreos en la alcoba haremos lo que se nos venga en gana entendió cura entendió haremos lo que queramos somos dos mujeres que nos amamos usted no le importa eso usted no sabe de eso y usted es un gran hipócrita lárguese se acabó ahí está por eso decía al principio por eso decía al principio mira necesitamos planteamientos de fondo esto no es únicamente ponerle una bendita no no es únicamente eso es algo mucho más serio añadamos otros factores hay dos suposiciones con las que están creciendo nuestros jóvenes dos suposiciones que probablemente ya nosotros tenemos metidas en la cabeza lo primero de lo que hablé fue de dos creaciones la creación del individuo y la creación de la juventud son creaciones son inventos para nosotros ha sido la manera como hemos sido formados pero eso no es que haya existido desde siempre y es bueno plantearlo así entre otras cosas para que sepamos que lo que se ha inventado se puede desinventar o se puede inventar de otra manera y probablemente eso es lo que necesitamos especialmente como creyentes parece que tenemos que inventar algo radicalmente nuevo y hay gente que está trabajando en esto parece que tenemos que inventar algo nuevo bueno dos suposiciones la primera suposición es que la certeza existe solo en la ciencia sin que nos diéramos cuenta la ciencia se erigió como el árbitro único de lo verdadero y de lo falso por seguir con un ejemplo que es cercano a ustedes y muy querido para mí en mis entrañas por supuesto que es la familia el matrimonio vamos con el tema de la adopción adopción por parejas gay por parejas homosexuales fíjate que el único argumento que la gente está dispuesta a oír es cuáles son los estudios científicos que demuestren pero ese es un gran engaño porque en el momento en el que tú dices que la ciencia es el único árbitro de la verdad en ese momento ya has tomado una decisión éticamente desastrosa así como se oye erigir a la ciencia como árbitro de la verdad es una decisión éticamente desastrosa y resulta que la única lámpara en la que creen nuestros legisladores la única lámpara que se admite en público la única lámpara que yo puedo levantar y decir mire hay una lámpara aquí es la lámpara de la ciencia ese es el gran desastre moral resulta que la ciencia no tiene moral ah pero como se atreve a decir eso cura oscurantista fraile inquisidor yo pertenezco a los de la inquisición claro los dominicos ah claro ahí está la iglesia con nostalgia de cristiandad y de poder ya vas a organizar una cruzada seguramente ya tienes las cámaras de tortura mira hablemos del caso de un señor llamado Richard Dawkins famoso predicador del ateísmo agresivo es el hombre que tiene entre sus últimos libros the god delusion el engaño de dios este hombre no es solamente ateo él se define como antiteísta él considera que el creer en dios frena a los pueblos en colombia tenemos un famoso científico neurólogo llamado rodolfo ginás ha hecho unos trabajos muy notables y se supone que es uno de los orgullos de mi país rodolfo ginás no pierde una visita a colombia para ofrecer en todas las entrevistas que yo le he leído esta clase de recomendación mientras colombia siga pegada a la iglesia católica no va a hacer nada en ciencia pero le preguntaban a Richard Dawkins sobre el tema ético sobre el tema moral y es muy interesante ver a uno de estos personajes en la incapacidad de elaborar una ética a partir de la ciencia la ciencia registra los hechos como son no explica como deberían ser dime cuál es la ética de un león persiguiendo a la cebra herida de un rebaño o de un grupo y matándola cuál es la ética de eso yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo precisamente lo que estoy diciendo es que no hay manera de definir lo bueno y lo malo ahí a partir de la ciencia tú puedes llegar a una conclusión que lo que hay que hacer con el anciano improductivo que es eutanasiarlo claro no eres más que una carga que hacen las hordas de hipopótamos con el hipopótamo que ya no puede caminar que hacen lo dejan a su suerte y que se lo traje el que sea el que venga pues que tenemos que hacer nosotros con los ancianos improductivos pues que ya no consuman más alimentos que ya no saquen más dinero del fisco del presupuesto nacional hay que matarlos cuanto antes se acabó su productividad que hay que hacer con los niños llamados mongólicos malamente los niños de síndrome de down que hay que hacer pues que no sean una carga para la sociedad matarlos acaba de declarar una estúpida señora perdón el insulto pero es que no hay otro acaba de declarar una señora por allá por allá en España y el nombre se lo tendré para la siguiente conferencia que que hace la sociedad gastando dinero en monstruos monstruos dijo monstruos ese es el nombre que le da a esos niños y eso es lo que sale de la ciencia pregúntale a la leona que ha tenido un león defectuoso pregúntale que hace con él pues lo lame un poco y luego lo deja morir y se acabó la ciencia no tiene ética y la ciencia es la única luz que se admite en el ámbito de lo público mis amigos estamos en un desastre esta es una calamidad espantosa estamos ante una calamidad de tamaño colosal te repito la frase el único lenguaje el único árbitro que se admite en el discurso público es la ciencia y la ciencia moderna experimental por su propia estructura epistemológica carece de ética entonces estamos en manos de que estamos en manos de los intereses de los apetitos de las codicias de las intrigas de las componendas en manos en esas manos estamos y esto tiene que ver con lo que vamos a plantear después ahora dime una cosa si esa es la sociedad vale la pena vivir si esa es la sociedad vale la pena educarse para eso tengo que educarme para ser un contador honorable honrado vale la pena eso me preparo para ser un contador honrado ¿para qué sirve ser un contador honrado? para ser un perdedor ser un político honrado es ser un perdedor ser un abogado honrado es ser un perdedor la palabra internacional es la palabra en inglés loser es un perdedor el único que no puede faltar a sus principios es el sacerdote porque claro si ese falta le cae todo el mundo a ese si pero todos los demás son inteligentes son astutos son despiertos son listos entonces date cuenta de el daño que causa esa suposición la suposición y todos nos la hemos tragado así sin masticarla la ciencia es lo único si hay alguna esperanza que por supuesto la hay la esperanza tiene que venir de la fe la predicación la teología la espiritualidad la filosofía de ahí tiene que venir pero resulta que nuestros países nos están vendiendo la idea de que lo único que se necesita es más tecnología más tecnología más matemáticas más computadores más producto interno bruto y resulta que de tanto aumentar el producto interno bruto estamos aumentando los brutos entonces nos hemos tragado esa mentira la mentira de que la única luz pública es la ciencia este hombre al que toca llamar una desgracia José Luis Rodríguez Zapatero en tantos aspectos destruyó algún acierto tuvo que haber tenido pero en tantos aspectos destruyó y ayudó a destruir la sociedad española yo no hablo de economía de la cual sé poco pero los resultados económicos también están a la vista José Luis Rodríguez Zapatero en alguna discusión intervino le correspondía como presidente del gobierno en su país y resulta que uno de los interlocutores algo dijo de Dios la palabra certera inmediata de Zapatero fue Dios queda para lo que usted piense de Dios es decir Dios no entra en el discurso público en el discurso público entran intereses conveniencias y la ciencia la ciencia es la única solo la ciencia hay otra mentira que nos han vendido y esa otra mentira es que el poder reside en el pueblo la democracia es una mentira es una mentira oh cuidado cuidado que con quien ustedes en este caso se encuentran este servidor de ustedes yo no estoy diciendo que yo sea ni plutocrático ni aristocrático ni monárquico ni nada de eso mi papel en este momento y en esta conversación es solamente destacar solamente subrayar las mentiras que nos hemos venido tragando para que nos demos cuenta del tamaño de reto de reto que implica educar hoy y como como si hay una esperanza para la educación vendrá de aquellos que estén por fuera de estas cadenas por fuera de esta tiranía porque la democracia es un engaño bueno la razón principal es que los que llegan al poder requieren del poder económico y el poder económico no es democrático han oído ustedes alguna vez que se convoque a elecciones mundiales tendrían que ser mundiales para elegir al presidente de Microsoft resulta que los productos de Microsoft incluyendo el popularísimo Windows están en todo el mundo todos o muchos muchísimos de nosotros dependemos de productos de Microsoft de los precios de Microsoft oye y si hubiera un espía en tu computador si Microsoft vamos a jugar al gran hermano ¿no? si Microsoft pone un programa espía en tu computador va a salir Windows 8 en cosa de semanas meses ¿qué pasa si Windows 8 tiene un programa espía? un programa que por ejemplo envía tus correos electrónicos a una base de datos secreta en Redmond ¿qué pasa con eso? ah pues eso es una ofensa a las privacidades no sé qué bueno habla lo que quieras pero ahí está el programa yo le voy a contar una pequeña anécdota sobre esto de sistemas operacionales para que se vea cómo no estamos en el terreno de la ciencia ficción cuando empezaba a popularizarse el sistema operacional alternativo Linux en sus varias distribuciones pues yo dije yo quiero instalar Linux en mi computador tenía una computadora que por supuesto hoy estaría lista para un museo esto evoluciona muy rápido o sea mi computadora de esa época era viejísima pero tenía un sistema Windows tal vez era Windows 95 98 XP no sé qué bueno resulta que yo quería instalar en paralelo lo que llaman haciendo las particiones respectivas instalar en paralelo Windows y Linux hay modos vamos a llamarlo hay un modo especialista de hacer eso para la gente que sabe mucho de esos temas y hay otro modo que es menos especializado requiere algún conocimiento pero es mucho menos especializado yo me encontraba en el segundo grupo cuando yo empecé a hacer la instalación mixta con Linux y Windows mi disco duro decía que no tenía espacio suficiente para Linux yo sabía lo que tenía en mi disco duro y sabía que por lo menos el 70% del disco duro estaba libre era ridículo que mi equipo me dijera que no tenía espacio entonces me pongo a buscar documentación de qué era lo que estaba sucediendo me tomé ese tiempo qué es lo que está sucediendo por qué si tengo el 70% de mi disco duro libre para hacer una nueva partición en la cual quiero instalar Linux por qué no me lo permiten por allá en algún foro de internet encontré este aviso tenga usted cuidado porque cuando Windows se instala o se ha instalado en algunas máquinas el sistema Windows deposita en distintos lugares del disco duro archivos no borrables usted va a suponer que esta línea de la mesa es mi disco duro el espacio que utiliza Windows es del tamaño de esta servilleta pero además de instalarse en este pedazo Windows siembra una serie de archivos que los declara como imborrables y que se ponen en distintos sitios del disco duro y sabe para qué es eso para que la gente no pueda hacer lo que yo quería hacer en el momento en el que tú quieres hacer una repartición del disco duro en ese momento te encuentras con que hay archivos que no se pueden mover porque son imborrables porque el sistema operativo que ocupa apenas este poquito espacio no ocupó todo el disco por eso me decía que tenía el 70% del disco duro pero había asegurado aquí y allá una serie de puntos para frenarme yo no sé cómo se diga eso en argentino pero en el idioma mío eso se llama una porquería eso es una cochinada eso es asqueroso eso es asqueroso y eso lo hace Windows lo hacía no sé qué haga ahora lo hacía así tal cual el objetivo de esos archivos no era el funcionamiento de mi computadora el objetivo de esos archivos no era mejorar mi experiencia el objetivo de esos archivos es te quedas con Windows porque te quedas con Windows ¿entendiste? ese era el objetivo de eso eso demuestra hasta donde llegan los tentáculos de las corporaciones determinan qué comemos qué consumimos qué programas vemos qué computadores usamos y ahora yo hago esta pregunta a ustedes queridos amigos los han convocado alguna vez a elecciones generales para el presidente de Windows para el presidente de Microsoft no nos gobiernan simplemente nos gobiernan simplemente disponen sobre nosotros así de sencillo mis amigos estas decisiones esas dos mentiras la mentira de que la ciencia es el árbitro y la mentira de que la democracia es el poder no significan que la ciencia sea mala por supuesto la ciencia es algo maravilloso es algo prodigioso y yo mismo como ustedes se darán cuenta en estos minutos u horas que compartamos yo mismo soy ferviente admirador de la ciencia y soy de aquellos que pusimos en nuestra página de Facebook estoy feliz porque se confirmó la existencia del bosón de Higgs estoy feliz la ciencia es una cosa fantástica maravillosa pero erigir a la ciencia como árbitro de la verdad es un despropósito la democracia bien entendida y el deseo de la participación ciudadana es una cosa fantástica pero vendernos la idea de que ahí reside el poder es un gran engaño vamos a ver un último elemento hablemos de mecanismos de presión que entran en la educación resulta que educarse es un derecho y resulta que tener un salario es un derecho que los niños se eduquen están en su derecho que los profesores reciban su salario están en su derecho yo les voy a contar algo que está pasando con la educación privada en Colombia yo no sé si sucede aquí eso lo dirán ustedes mira en la educación privada en Colombia mi comunidad tiene varios colegios cinco colegios grandes en mi país pasa lo siguiente el colegio no puede negarse a educar a un niño aunque no pague su pensión porque el niño tiene derecho a educarse pero el colegio tampoco puede negarse a pagarle a un profesor porque entre poco dinero por pensiones en mi país la educación privada está en serio peligro porque esos dos derechos que son muy comprensibles nos ponen a nosotros como instituciones privadas de educación en una situación que está llegando a ser insostenible en más de un caso no puedes dejar de educar a los niños no importa si pagan o no y no puedes dejar de pagar a los profesores entonces ¿de dónde va a salir lo tuyo? esta es una manera de presión una presión económica mientras tanto el Estado el Estado colombiano tiene enormes enormes recursos para mejorar la planta física los equipos de los colegios públicos no sé repito cómo está la situación en Argentina pero en mi país en algunos casos casi se puede hablar de persecución contra la educación privada espero que aquí esté mejor la situación pero les cuento lo que está pasando allá ese es un modo de presión pero la presión más fuerte es la presión que tiene que ver con los programas de educación tienes que dar esta materia con estos contenidos se supone que el gran espacio de evangelización de la iglesia pues está ahí en la educación quizás es el espacio más promisorio por lo menos en lo que tiene que ver con niñez y con juventud pero tienes que dar estos contenidos entonces el presidente Rafael Correa en el Ecuador determinó qué es lo que toca enseñar a los niños en materia de educación sexual tienes que dar esto muchos colegios se revelaron ustedes ya pueden adivinar no fueron los colegios públicos fueron los colegios privados muchos se revelaron entonces qué está sucediendo en Ecuador tu colegio ocupa un terreno bastante grande tú tienes que pagar impuestos por eso del año 2010 al año 2011 aumentó el impuesto predial en cerca del 50% amigos tenemos que tener claridad sobre el camino que la educación privada va a tener que recorrer y esto tiene que ver con las propuestas de fondo si dejamos solos a los directivos con su colegio si dejamos solos a la iglesia con sus colegios si dejamos solos a los profesores con su problema nos vamos a hundir todos la educación y singularmente la educación privada está bajo amenaza nos van a querer doblegar por el lado de las leyes por el lado de los programas por el lado de los impuestos por el lado de la nómina por el lado de por alguna parte si ustedes valoran educación como el quehacer responsable de personas que no son funcionarias del estado no es que seamos enemigos del estado pero conviene que haya instituciones que no estén todas bajo dominio del estado porque si no estamos en una tiranía estado ya sea federal provincial lo que sea si nosotros no tomamos conciencia a tiempo de esto fácilmente podemos llegar a un régimen parecido equivalente al régimen comunista del comunismo soviético exactamente lo mismo por supuesto la supresión que hizo el comunismo soviético fue intempestiva fue agresiva fue altanera fue ruidosa esto no 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 los impuestos que les llegan a las comunidades religiosas educativas en Ecuador les llegan en un sobre muy bien presentado estos son sus impuestos por favor pague ah no pudiste pagar ay que pesar vas a tener que entregar tu colegio es una pena tantos años tantos años de servicio pero bueno entrega entrega desocupa pronto tomemos conciencia que esto no se resuelve sin una unión muy fuerte pero muy fuerte y una conciencia muy fuerte de que todos estamos implicados en esto y que la educación hay que defenderla entre todos porque hacia donde va esa tendencia la tendencia va a que el niño y el joven le pertenezca al estado eso se llama Adolfo Hitler eso se llama José Stalin que el niño le pertenezca al estado que la mente del niño le pertenezca al estado yo te lo educo tu dedícate dedícate a gozar tu alcoba te acuerdas que puedes gozar tu alcoba te acuerdas que te hemos llenado de pornografía por los cuatro acostados te acuerdas que te hemos vendido sexo por todas partes bueno tu dedícate allá a tener tu placer hasta que te revientes los niños dámelos yo haré con ellos lo que yo quiera a ver que a ver que vamos a hacer yo quiero que entendamos la gravedad del momento que se vive sobre todo para una cosa para que entendamos que estos temas tenemos que conversarlos muchas veces esto no se resuelve con un día yo tengo plena conciencia de que mi presencia aquí es una presencia meteórica yo soy aquí un cometa una estrella fugaz y espero que alguna luz pueda dejar pero te digo una cosa el tema y el problema está aquí está vivo y si ustedes no se unen hablan y toman decisiones hay gente que va a decidir por ustedes y esto requiere unión de todos y finalmente además de la presión de los programas y los impuestos está la presión de los resultados académicos la idea de ser el mejor colegio la idea de ser el que tiene los máximos resultados en Colombia existe esto que llaman y en otros países supongo que aquí también me disculpan las ignorancias que tengo sobre Argentina algo que llaman pruebas de estado que sirve entre otras cosas para clasificar los colegios entonces resulta que en el peor de los escenarios al profesor le interesa fundamentalmente su sueldo al directivo le interesa fundamentalmente su capital al padre de familia le interesa que el resultado académico sea alto y al estudiante le interesa que no lo moleste más de la cuenta ese es el peor de los escenarios el mejor de los escenarios es que el estudiante se da cuenta de lo que significa ser joven volvemos al principio la oportunidad de ser joven el padre de familia se da cuenta de que quiere una continuidad entre su historia de fe y la historia de sus hijos el docente se da cuenta de que tiene una vocación y que puede desarrollarla el directivo se da cuenta de que tiene una tarea irreemplazable dentro de él de la historia el tr craving no sin lo de rien y el